Todavía la comunidad religiosa donde se congregaba la pareja boricua que pereció en el paso a desnivel de la 27 de febrero está sobrecogida por la consternación. El pastor del templo recuerda que él fue invitado al viaje para participar de dos festejos. Nuestra alianza informativa latinoamericana Tatiana Pérez Ramos nos amplía desde la isla del encanto. Consternados y sin poder aún procesar la noticia, se encontraban los pastores de la familia de puertorriqueños que fallecieron el pasado sábado en la capital de República Dominicana tras la caída de un muro de contención debido a las fuertes lluvias registradas. El líder de la congregación reveló la última foto enviada al chat grupal del viaje y habló cómo fue el momento en el que supo sobre esta tragedia. Entré en esa nueva aceptación, eso fue temprano en la mañana ayer que nos llaman y yo quería esperar que realmente nos dijeran, mira, sí, identificaron los cuerpos, esto. Toda la mañana era una sensación muy rara hasta que llegué aquí, que Marí, esto, Aguila se sentaba detrás de nosotros. Cuando llegué y vió ese espacio vacío, entonces sí que me azotó fuerte. El viaje tenía como motivo varias celebraciones familiares, como la revelación del sexo del bebé y pase de reválida de una de las víctimas, María Nereida Martínez, así como el cumpleaños número 75 de su padre, Ramón Martínez, a lo que el líder de la congregación añadió que iba a ser parte de la alegría de esta familia, ya que fue invitado a este viaje. Ellos nos invitan a la celebración del cumpleaños de Ramón, Ramón es dominicano, y él quería celebrar sus 75 años en la República Dominicana, así que se hicieron todos los arreglos para estar con ellos. Ellos se adelantaron porque querían ir a la Romana para que su yerno Michael conociera la ciudad donde él se crió, y nosotros íbamos este jueves, llegábamos este jueves, para reunirnos, todos los caminos conducían a Punta Cana. El pastor explicó que otra de las víctimas, Aguilda Vásquez, esposa de Ramón y madre de María, era sobreviviente de cáncer y servía de apoyo para las víctimas de esta enfermedad que asistían a la iglesia. Añadió que de manera anónima, Aguilda y Ramón donaban cenas de acción de gracias a las familias necesitadas que asistían a su iglesia. ¡Qué tragedia! En tanto, un joven denunció que fue interceptado por al menos 10 supuestos agentes de migración, y uno de ellos lo hirió en la nariz cuando se encontraba parado en su motor en un semáforo en la Rómulo Betancur, el jueves 16 de este mes. De acuerdo con José Antonio Medina, el encargado de la unidad es Jairo Manuel Araujo, quien según la denuncia no quiso identificar a la persona que lo agredió. Me dicen, somos migración, y yo le dije, pero no es la forma de ustedes parar a un ciudadano que anda transitando por la vía pública y quitarle la llave de su motocicleta. Y me dijo, déjame su documento. Al momento de yo darle mi documento, que se lo paso, dice que esa seda no es mía, que yo no soy dominicano. Y yo le dije que sí, que soy dominicano, y uno de los otros agentes que sí está más identificado, le dijo al que dice ser el impretor, déjeme yo ver si es dominicano, déjeme el break para que usted vea. Y cuando él le dijo déjeme el break, entonces me la agonó a otro país y me dio, me tumbó del motor, la junto de mi esposa. Medina indicó que tuvo que ser operado de emergencia, y aunque fue a poner una denuncia en la Fiscalía de la Avenida Independencia, no se la aceptaron debido a que no tiene el nombre de quien lo atacó, por lo que espera le puedan dar la identidad de esa persona. Esta información y nuestro contenido completo puede disfrutarlo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Noticias S&N, suscríbase para que reciba las notificaciones. Denuncias que nos envían ustedes, nuestros Casanoticias. Nos reportan inundaciones en la calle Villa María del sector de Pantoja, en Santo Domingo Oeste. Explican que viven la situación cada vez que llueve y que se le han dañado todos sus ajuares. Instan a las autoridades a ir en su auxilio. Desesperados, dicen sentirse los comunitarios de la calle El Manguito, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, ya que denuncian que tienen sus ajuares a la intemperie y que muchos se les dañaron debido a las inundaciones. Reportan Puente del Río Jaina en mal estado, justamente el que comunica a Tonuevo con Quitasueño. Explican que el mismo está a punto de desplomarse. Vamos a ver el movimiento de las monedas. Iniciemos con el dólar estadounidense, que muestra variación este día y registra un leve aumento para la compra. Se cotiza en 56 pesos con 74 centavos, para la venta en 57 con 2 centavos, según el Banco Central. El euro permanece en 61 pesos para la compra y 65 para la venta de acuerdo a Banreservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin refleja una baja y está en 36,881 dólares con 55 centavos. El Ethereum, que se encuentra en 1,984 dólares con 97 centavos. El petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles en el país, presenta un ligero incremento y está en 77 dólares con 81 centavos por barril. La decisión de revisar las infraestructuras públicas, tarea asignada a una comisión profesional independiente, es buena medida, como lo ha sido el ejercicio de honestidad del presidente de la República sobre el fatal desplome del muro en la vía pública. Víctor Bautista se refiere al tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hablemos sobre la reciente declaración del presidente Luis Sabinader respecto al trágico desplome del muro en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, que lamentablemente cobró la vida de nueve personas. Este incidente no solo ha conmocionado a la nación, sino que también ha destapado una problemática de larga data en la gestión y mantenimiento de nuestras infraestructuras públicas. En un acto de franqueza poco común en la política, el presidente Sabinader ha asumido una parte de la responsabilidad por ese suceso. En la semanal, su rueda de prensa periódica ha señalado que durante 23 años se descuidó este asunto, incluyendo los tres bajo su mandato. Esta admisión de culpa compartida es, a mi parecer, un gesto honesto y valiente. Más allá de reconocer el problema, el presidente ha propuesto soluciones concretas como la creación de una comisión especial para revisar todas las infraestructuras públicas. Esto muestra un compromiso con la prevención y la seguridad de los ciudadanos. Lo esperable es que quienes gobernaron el pasado hagan un ejercicio de sinceridad y asuman el cargo que les toca de haber instalado un muro con vicios. Considero que la respuesta del presidente Sabinader ante esta crisis es ejemplar. Aceptar públicamente que su gobierno, junto con los anteriores, tiene una cuota de responsabilidad en el desplome del muro y actuar de manera proactiva para evitar futuras tragedias es un claro indicativo de liderazgo y responsabilidad. Esta actitud no solo aborda el problema de manera directa, sino que también trabaja de forma efectiva en la percepción pública, mostrando un gobierno que, pese a errores, está dispuesto a enmendar y mejorar. Esperemos que estas medidas sean el inicio de un cambio sustancial en la gestión de nuestras infraestructuras públicas, pero también en los modelos de prevención que tenemos. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Y les recordamos la pregunta de Twitter. ¿Cree usted que ante estas grandes inundaciones es necesario revisar y fortalecer los protocolos de emergencia? No olvide hacer su comentario con la etiqueta Opínese Yen y más adelante leeremos algunos de ellos.